Música Dale, guiate una B Punto A Punto A creado Punto B Igual a la derecha no voy a dejar de ver Música 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 Me han hecho el piloto hay que cortar bien más bien Música 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 Me da la vuelta y quiero un cabecero acá Y un cabecero Seguí que va ¿Cómo compensa el juego mecánico? ¿Puedes lo a mano o no lo haces? ¡Clack, clack, clack! ¡Claro! ¡Qué viejo! ¿Eh? ¡Clan cabecera! ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.